¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esta es igual que la otra? Sí, nada más que la plancha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí siguen preparando más carne para una hamburguesa que le pidieron Y ahí tienen lo que voy a decir, como jamón con queso amarillo De este lado tienen unas sachichas dorándose Este es el local, aquí los encontramos Y esta es la entrada del lado de agosto Y aquí se encuentra el local amigos, vean nomás De donde estamos Gravando un video más para ustedes O que ustedes estuvieron pidiendo Pues espero que te haya gustado este video Un video más de tu amigo Luis Contreras Espero que te haya gustado Si te gustó, no te invito a pedirle al like Quiero por parte que te suscribas al canal Muy importante para que vives al canal No sé, me parece mucho así Porque ¿Qué quieres? TeGBo Y aquí si te no apete Se enojese No sé No sé No, no sé No, no sé No sé No, no sé